hola a todos cómo están en este vídeo les quiero mostrar cómo podemos realizar de una forma sencilla y rápida un api rest muchos pensarán bueno va a estar mostrando algo sobre el arable y les quisiera informar que en esta oportunidad no estaría mostrando nada al arable sino otro framework demasiado conocido que es symphony como pueden ver en la pantalla symphony que es symphony es un framework que se creó en el 2005 que utiliza el patrón de diseño ms que es modelo vista controlador y se creó para crear aplicaciones web robustas y modulares bueno muchos pensarán y que ofrece symphony y componentes reutilizables que se puede utilizar en toda la aplicación ms y una comunidad demasiado activa luego qué beneficios nos puede traer symphony beneficios ventajas y una estructura robusta escabilidad se puede crear para proyectos pequeños medianos grandes y utiliza mucha calidad y estándares y también se utiliza mucho la orientación a objetos realmente se pueden crear aplicaciones muy a ver bastante grandes y robustas bueno y la desventaja de utilizar symphony es la curva aprendizaje por ejemplo yo considero que utilice varios frameworks en php utilice coordinator para mi coordinator es súper a ver flexible una curva aprendizaje muy baja pero es liviana pero se tiene que hacer mucho manualmente o bueno o las versiones que yo utilice que fueron las 2 y la 3 la 4 y muy poco no 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 quisiera comentar nada luego utilice laravel laravel le considero que la curva aprendizaje es por la mitad se puede hacer muchas cosas de forma automática pero también hay cosas de forma manual es muy bueno tiene una comunidad muy grande y symphony le veo como un framework que es se tiene que tener mucho más para poder sacarle provecho para poder hacer varias cosas pero una vez que pase la curva aprendizaje ya te va a ser sencillo utilizar y verlas las ventajas que nos ofrece perfecto y ahora me estarás preguntando ok y con symphony se puede hacer una api res rápida y si no sí pero necesita una extensión que el famoso api platform seguramente algunos ya escucharon y que es api platform y es una extensión symphony es diseñar específicamente para crear api res restful o graf google etcétera es una combinación de symphony con herramientas dedicadas a api a apis eso es api platform y cuáles son las principales características de api platform acá por ejemplo está el sitio y cuáles son las principales características acá detalla demasiado bien en el sitio y automatización del crud que es leer crear actualizar y eliminar después y todo eso se hace mediante anotaciones luego la documentación automática a partir de que se crean los crud con las notaciones ya tiene una una documentación automática es si muchos conocen es vader que utiliza los estándares open ip y j jason ld gestión de datos de relacionales y ventajas sobre usar api platform desarrollo rápido realmente es rápido con un ejemplo le estaré mostrando documentación integrada se integra de una forma muy a ver muy fascinante realmente y utiliza digamos herramientas modernas como open ip etcétera herramientas servicios realmente cuando vean lo fácil que es se pueden hacer no quiero decir el tiempo pero el desarrollo mucho más rápido que frameworks alternativas diferentes a symphony que podrían ser con editor laravel etcétera la desventaja es la misma que la de symphony la curva aprendizaje se necesita entender un poco el framework disculpen el framework para poder utilizar bueno acá como les he dicho está la documentación el sitio web tiene una documentación perfecta bien detallada ejemplos todo lo que ofrece etcétera bueno van a estar utilizando mucho la documentación de api platform y symphony bueno vayamos al grano bueno con si asumamos que ya tenemos configurado nuestro symphony en otro api platform solamente es descargar paquetes una de las ventajas también que trae api platform que ya se integra con un contene con docker ya puede solamente levantar y ya tenemos docker todo eso ahora no les quiero mostrar si alguna vez quisieran que le muestre cómo preparar un proyecto de inicio podría mostrar en otro proyecto pero en este o en este vídeo el objetivo es mostrar lo rápido que es crear un un api rest y ver algunas cosas más bueno acá tenemos el proyecto una de las primeras cosas es levantamos vamos agrandar levantamos el proyecto symphony server start ahí se levanta no trae demasiado acá está la orele copiamos nos dirigimos acá pegamos y tenemos una breve intro página que de symphony en este caso usamos symphony 62 la última versión estable la 63 y dentro de semana se estaría saliendo las 64 perfecto esto es un ejemplo de más ok si no si escribimos aquí api pueden ver que tenemos acceso a la documentación el swagger que utiliza el estándar open api perfecto perfecto ahora no tiene nada perfecto bueno entramos al código vemos que en entity no hay nada repositor y tampoco bueno y ahora me vas a decir bueno cuál es el siguiente paso como yo creo de una forma sencilla el api rest el restful bueno entramos a la terminal perfecto vamos a agrandar ok ahí agrandamos para que se vea mejor y que que hacemos bueno nosotros podemos ahora crear una entidad ok utilizando la terminal ok entonces escribimos php bin console make entity no escribí bien ahí perfecto y ahí nos dice cómo queremos que se llame nuestro entity en este caso vamos como es el ejemplo es un api de libros api book se llama entonces escribimos un entity book perfecto acá nos dice si queremos que se marque el entity como un array un api restful de api platform si decimos que sí ok ok ahí ya creó el si pueden ver el el entity y el repositor y perfecto ahora creamos los campos ok vamos a tener un campo title no sé qué paso bueno ok titul perfecto seguramente toqué algo mal ok titul perfecto el tipo string la longitud del campo 255 y si el campo que si se quisiera que sean nulo en la base de datos en este caso sí ahora otra propiedad vamos a poner descripción string string la longitud y después vamos a poner autor vamos a poner que sea string vamos a poner para aclarar más este es un modo de ejemplos hay muchas más cosas que se pueden hacer pero este es un ejemplo nomás la longitud 255 y que se pueda guardar perfecto y vamos a poner date ok string 25 y ok y ahí terminamos perfecto después de terminar nos crea un archivo de migración entonces ya con eso después podemos pasar esa migración se va y se crea una tabla en la base de datos ok entonces escribimos php bin console y make migración perfecto y ahí está y ahí que hizo creo la migración del entity perfecto ahora que hacemos ahora actualizamos en la base de datos o sea que persistimos es php bin console console doctrine migrations migrate y ahí nos pregunta yes y ahí se introdujo en la base de datos en este caso usamos postgres perfecto acá tenemos vamos a refrescar tenemos dos tablas book que la que recién hicimos al crear el entity perfecto tramo acá vemos las columnas y vemos que tenemos el id que crea de forma automática titul que creamos el campo descripción que creamos campos autor que creamos el campo y date que creamos el campo perfecto nos vamos y vemos si hay datos a ver para un ratito depende del equipo y no hay ningún dato perfecto después tenemos otra tabla que se llama doctrine migración versión que como pueden ver se lista todas las migraciones que fueron insertadas en la base de datos en este caso tenemos una que dice acá la ejecución y el tiempo en la fecha de ejecución y el tiempo perfecto ahora vamos a ver ahora nos vamos refrescamos y vemos la magia ya se creó el api rest ya creó la documentación ahora vamos a probar si realmente funciona después le vamos a traer el código bueno acá es el get para traer todos los libros trae ejecución y cero parece que funciona vamos a ver si realmente después vamos a crear compost creamos creamos un entity creamos digamos un registro perfecto trae título test 1 descripción esto es una prueba autor pepe sánchez 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 hoy es el 12 de noviembre de 2023 vamos a decir que supuesta vamos a poner que se lanzó en el 2020 claro que se puede cambiar un nombre más criptivo como publicado o algo así ok ejecutamos y se guardó ok volvemos borramos volvés market ejecutamos y vemos que nos trae un resultado seguramente seguramente funcionan que es hidra member es una de las cosas que trae api platform que estaré mencionando en otros capítulos ahora no importa pero realmente acá ya pueden ver que trae todo el resultado o sea que de alguna manera está funcionando el api y que hice solamente cree tres comandos de la línea de la terminal para crear un entity y ya me hizo todo vamos a probar este put vamos a decir el book es el id 2 el título vamos a cambiar el título nomás si pueden ver el título anteriormente era era texto 1 vamos a poner el título vamos a poner probando api platform perfecto ejecutamos sintaxis error y eso es claro por la coma borramos ejecutamos y ahí hizo el cambio perfecto código 200 perfecto ahora volvemos vamos a usar no el que del colección vamos a hacer el que normal el que específico con 2 el lady y nos trae el resultado y el título ahora dice probando api platform y acá volvemos a ejecutar todo para que vean que ya no dice mate es uno sino dice probando api platform perfecto ahí está bueno ahora vamos a la parte de código nos vamos al entity bugs ok ya creo todo acá dice que es esta este entity es un api resource o sea que es un api rest ya le dice el entity entonces con las anotaciones se está creando con estas anotaciones se está creando para para la base de datos para persistir en la base de datos perfecto y acá esto indica que es un api platform que es un api rest perfecto después sólo meto get y set y eso es todo claro que esto se puede escribir todo de forma manual pero con los camandos que nos ofrece la herramienta api platform con symphony podemos crear de una forma muy sencilla como pueden ver también se se generó de forma de más automática la documentación espero que les sirva este vídeo y cualquier cosa pueden darnos comentarios o si quieren más vídeos sobre sobre symphony o api platform estaremos realizando para las próximas para los próximos vídeos bueno espero que les sirva que le den una oportunidad symphony api platform realmente tiene mucho que ofrecer y bueno nos vemos por la próxima chau chau